Silencio, toma dos, acción. Silencio, 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 silencio. Bueno, pues qué carrerón acabamos de presenciar, mi estimado Beto. Acabamos de presenciar algo histórico, ¿no? Exacto, algo que no se veía en años. No, nunca, nunca se había visto, de hecho. Exacto. Entonces, digo, ya escucharon el audio, todo el país, yo creo que puedo decirlo así. No solo el autódromo hermano Rodríguez. Sí, no, no. Sino todo el país. Hasta Latinoamérica, yo diría. Sí, porque en realidad, bueno, ya los estamos metiendo en contexto de que hoy vamos a hablar. Ya habíamos dicho en el episodio anterior. Sí, recordemos que en la Pirinola salió, que íbamos a hablar de un evento social. Estábamos entre sí el Corona Capital, que por ahí viene en mayo. Pero pues, obviamente teníamos la carrera en puerta de la Fórmula 1. Exacto. Y la idea es que como Checo Pérez es el único latinoamericano que está corriendo dos o tres años desde hace más o menos así, pues es la única presencia latinoamericana, inclusive norteamericana también. Entonces, hace unas semanas que fue el de Austin, también fue una locura porque, bueno, aparte de todos los mexicanos que viven allá. Exacto, es como si hubiera estado en casa también. Exacto, era como estaba jugando de local, ¿no? Sí, yo creo que en Brasil le va a ir igual, ¿no? Exacto, porque la siguiente va a ser también en Latinoamérica. Entonces, tres carreras de local, Checo Pérez, ya van dos que logra podio. Este es histórico, como ya decimos. Sí. Porque, bueno, si bien la tradición de la Fórmula 1 en México data desde los años 60 con los hermanos Rodríguez. Ok. Por eso el autódromo tiene este nombre, el autódromo de los hermanos Rodríguez, porque ellos fueron los pioneros y fueron los primeros en participar en estos circuitos. Pero, bueno, aquí lo histórico es que nunca se había logrado un podio, o sea, aunque sea tercer lugar que ganó Checo Pérez, en el circuito de México. Pero un tercer lugar bien peleado y bien ganado. O sea, realmente, que digas, solamente adelante de Checo están Max Verstappen y Lewis Hamilton, es que, en realidad, estos dos cuates son históricos, ¿no? Y Checo, al estar detrás de ellos, quiere decir que está al nivel de cualquier piloto de Fórmula 1 a nivel mundial. Exactamente, ¿no? Y que si bien ya tiene tiempo corriendo Checo, ¿no? Desde hace 10 años, más o menos. Ajá. Pues, en realidad, este año es el que le toca tener un buen carro y que está dando, pues, ahora sí que está demostrando lo que es, ¿no? O sea, el gran piloto que es. Entonces, bueno, nomás para contextualizar a los pod que escuchas, que no son tan aficionados de la Fórmula 1, ¿por qué nos referimos a que es como algo histórico? Es porque si bien los hermanos Rodríguez, que eran Pedro y Ricardo, este, corrían ya en los circuitos, de hecho, uno de ellos ganó el circuito de las 24 horas de Alemán en Francia. Que, digo, por ahí hay unas películas. ¿En qué año? En el 68. Ok. Este, ganó también el gran premio de la Fórmula 1 cuando había un circuito en Sudáfrica. Ajá. Entonces, bueno, ahí sí ganó un... Ganó, sí ganó títulos y podios también. Ok. Pero nunca lo lograron en México. Sí, ni siquiera en podio, ¿verdad? No. Ni siquiera al 2 ni al 3 lugar. Cuando mucho llegaron a cuarto lugar, ¿no? Ok. En algún circuito aquí en México. Ok. Entonces, este, el, 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 el circuito en México, este, continúa con la tradición que ellos habían establecido en los años 60's. Ajá. Este, 70's, 80's. Entonces, fallece uno de los hermanos, los hermanos ahí en el circuito en Alemania, en un accidente así muy trágico. O sea, en la pista. En la pista. Ok. Y, este, y ya como en los años 90's se termina el circuito, digamos que se le deja inyectar dinero al Gran Premio de México y se termina. O sea, ya... Ya no hay carreras. Creo que el último fue como en el 91, 92. Ok. Y se retoma, este, en la administración anterior de, de, en el 2015-2014. Ajá. Con, este, el Gran Premio del 2015 fue el primero. Y ya desde ahí, obviamente no hubo el año pasado por la pandemia. Por la pandemia. Pero bueno, ha sido consecutivos los, los premios. Y ahora que ya tenemos resultados. Ajá. Habría que decir que de los seis, de los seis circuitos que se han hecho, de los seis premios de, de Fórmula 1, tres los ha ganado Mercedes. Ok. Dos Hamilton y tres, y los otros tres los ha ganado Verstappen con Red Bull. O sea, aquí ha ganado, aquí en México ha ganado más Verstappen que Hamilton. Exacto. Como pilotos. Como pilotos porque en el 2015 quien ganó, quien estaba en Mercedes era, este, creo que Nick Rosenberg. Ok. Ajá. Y bueno, pues él lo ganó por Mercedes, pero no estaba, no, no lo ganó Hamilton. No lo ha ganado Hamilton, ok. Que ahí habrá que hacer la aclaración, ¿no? En la Fórmula 1 hay, este, dos batallas. La batalla de pilotos, que en este año al parecer va a estar entre Hamilton y Verstappen. Y la batalla de escuderías, que en este año también va a estar Mercedes contra Red Bull, ¿no? Así es, exacto. Sí, y que bueno, este año hay un contexto, pues como ya decíamos, ¿no? O sea, Checo Pérez está en otra escudería. Ya. Este, curiosamente este año hay más competición, ¿no? Sí, que por ejemplo, este, para mí yo, este, súper agradecido, ¿no? Porque yo había comentado, yo no era como mucho de deportes. Este año empecé a seguir la Fórmula 1, me gustó porque dije, bueno, tiene un poco más de cerebro y coco para como para pensar en las reglas y en todo este, este, teje y maneje de qué son, de qué son las carreras. Y me doy cuenta que por todos lados dicen, pues, amigos, si usted no había visto las últimas seis temporadas de la Fórmula 1, qué bueno, porque eran una carrera de Lewis Hamilton que iba a ganar el primer lugar por mucho. Y ya la batalla estaba entre el segundo, el tercero y el cuarto lugar, ¿no? Pero todo tendía, incluso, este, amigos y familiares que sí siguen la Fórmula 1 muy puntual decían, eran temporadas muy aburridas, porque realmente la batalla nada más era, Hamilton ganaba el primer lugar y ya atrás de ellos habría que ver qué es lo que venía, ¿no? Entonces yo me integro en esta temporada apenas y digo, oye, pues, ¿qué a todo dar, no? Porque dicen, por primera vez Hamilton no está ganando en los últimos siete años, por primera vez Mercedes está batallándole para ganar la cuestión de escudería, por primera vez Checo Pérez tiene realmente posibilidad para ganar un podio, que lo hizo aquí en México, entonces me estoy integrando yo a la Fórmula 1 justo en un momento donde realmente hay una competencia, hay una rivalidad, hay una pelea por saber quién es el primer lugar, pero a mí lo que me agrada mucho de la Fórmula 1, que a pesar de lo que he visto, que ha habido choques, que ha habido batallas, que ha habido hasta, yo lo pudiera interpretar como un poquito de juego sucio, cuando termina la carrera todos se dan de la mano, todos salen en la foto, se avientan la champaña y es una competencia muy limpia y muy bonita comparada con otros deportes que a veces terminan en tragedias y en golpes y en peleas, ¿no? Sí, exacto, y que bueno, en las entrevistas que ha hecho Checo Pérez este fin de semana, bueno, ha dicho que hay un respeto y una admiración a todos los pilotos, o sea, no es como de, ay, apóyanme a mí o a mi equipo Red Bull, es como, a ver, todos aquí, este... Claro. Y eso es el, bueno, se lo dice a la afición, porque para que exista ese respeto, y sobre todo en la tribuna, y se nota, pues, ¿no? Todos ahí aplauden y etcétera, ¿no? Porque es un deporte diferente, ¿no? Sí, 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 sí. Y también hacer mención que Checo ya lleva dos podios de primer lugar. ¿En esta temporada o en su historia? En su historia, el año pasado, en el equipo que estaba, este, ganó el primero, que fue la primera vez. Que creo que a partir de ahí es cuando yo empecé a ver la, la Fórmula 1, a ver si me recuerdas bien. Fue una carrera que empezó en el lugar 20, o sea, arrancó creo que desde Pits o algo así, y fue retomando lugares, 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 hasta que terminó en primer lugar, ¿no? Sí. Era una carrera de noches. Ahí, exacto, fue. Ah, ok, ahí fue donde yo empecé a ver la Fórmula 1. ¿Y cuál es la otra? Y este año ya ganó otra, este, no me acuerdo bien el circuito, pero fue de una en la que Verstappen, este, tuvo una falla ahí, y, pues, eso le dio oportunidad, ventana a Checo, ¿no? Ya, 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 que quedaban como, como cinco vueltas aproximadamente, este, y Checo iba en primer lugar y Hamilton en el segundo. Arrancan los dos porque hubo bandera roja, se paró la carrera y todo el rojo, y cuando arrancan nuevamente todos, digo, pensábamos y decíamos, Checo no es bueno para arrancar, Hamilton es una bestia en el volante, lo va a rebasar en un segundo, ¿no? O sea, lo va a rebasar en la primera vuelta, pero comete un error Hamilton, como que pisa un freno mal ahí del volante, que es algo complicado, se patina y eso le da pie para que Checo gane su primer, su primer P1, ¿verdad? Así es, entonces, bueno, podemos seguir todo un capítulo de la Fórmula 1 sin mezclarla con el medio cinematográfico, pero bueno, vámonos ya a nuestro tema, y como para ir cerrando, yo creo que sí valdría la pena a todos aquellos que les interesa, a los que les gusta, yo creo que ya han de saber, que en Netflix está un documental, bueno, una serie que es tipo documental, que habla de todas las temporadas de la Fórmula 1, que se llama... Drive to Survive. Ya van tres temporadas. Sí, van tres temporadas, exactamente. Cada temporada captura la temporada de carreras del año pasado, entonces, por ejemplo, este año se estrenó la tercera, esta temporada de 2021 que está corriendo de carreras, será la cuarta temporada de los documentales que se estrenará. Sí, o sea, técnicamente en esta temporada están los de Netflix filmando todos los pormenores de la temporada de 2021 para estrenarse al término de la temporada como la cuarta temporada de Drive to Survive. Así es, entonces está muy interesante, está tomas muy de cerca, conflictos que a veces no vemos en la transmisión en vivo, en la entrevista con los... De hecho, la temporada 1, te voy a ser sincero, la temporada 1, a mí fue lo que me enganchó para ver la Fórmula 1 porque viene una explicación como muy a detalle para los que no entiendan nada de la Fórmula 1, este puede ser un buen paso como para poder entender la temporada 1 está fenomenal. Ya la 2 y la 3, como muchas cosas en la vida, de que dicen que no hay segundas partes buenas y siguen siendo unas temporadas muy decentes, pero en realidad la temporada 1, que bien la pudimos haber traído aquí el aro, pero no vamos a hablar de ella, pero es un buen pie para dar el primer paso en la Fórmula 1. No vamos a hablar de ella porque todo el capítulo vamos a estar hablando de Checo Pérez. Exactamente. Pero bueno, vamos a un corte antes de empezar de ella. Sí, o sea, como para quitarnos la emoción de lo que acabamos de vivir ahorita con este gran triunfo de Checo y vamos ahora sí de regreso, lo vamos a hacer a manera de back to back, nos dimos a la tarea de buscar algún par de películas. Sí, porque hablar de las películas que hablan de la Fórmula 1 o de las carreras de automóviles, pues son muchísimas. Ok, bueno, entonces vamos a la pausa y regresamos ahora sí con el back to back. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, pues como lo acaban de vivir, Checo Pérez ganó el Podium, el Gran Premio de México. Ah, bueno, esto ya lo habíamos dicho. Sí, ya lo habíamos dicho desde antes, pero vamos a seguir otra vez. Vamos a recapitular lo que vivimos en la carrera. Es esto emocionante, ¿no? E histórico. Exactamente. Pero bueno, las películas que vamos a tomar aquí en este back to back son muy interesantes y ahorita vamos a ir desmenuzando los aspectos por los cuales el mundo del automovilismo representado en el cine tiene otra, digamos que otra connotación a diferencia, por ejemplo, ya hablamos aquí una vez de las películas del fútbol, ¿no? Sí. Que fue la Eurocopa. Ajá. Pero bueno, ahorita hay una característica que vamos a mencionar, ¿no? La primera de ellas se llama Rush, que aquí en México le pusieron Rush, Pasión y Gloria. Pasión y Gloria, sí. Este es del 2013, del director Ron Howard. Este director ha hecho películas como Apolo 13, Una Mente Brillante. Sí, de hecho, en su haber ha tenido dos Oscars, precisamente. Una de ellas es Una Mente Brillante, del 2002, y la otra no la recuerdo, pero bueno. Y, bueno, a la parte actoral salen Daniel Brühl y Chris Hemsworth. Ajá. Que ellos personifican a dos pilotos muy importantes de la historia de la Fórmula 1, que son Nicky Lauda y James Hunt. Ellos dos, bueno, ya que conforme vayan viendo también en los podcasts escuchas la película, ellos en realidad tuvieron una rivalidad en pista. Así como hoy vemos que Verstappen y Hamilton son los que se arrebasan y luego se mientan la madre, etc. Bueno, en su momento ellos dos tenían como esa rivalidad en pista. Y la película retrata de qué manera ellos llegaron a esa época de la Fórmula 1, pero va caminando quizás como a lo mejor del estilo típico de las películas de deportes, ¿no? Donde muestra el perfil de un deportista que le vale, se desvela, la fiesta, no le importa, pero tiene rendimiento al día siguiente, etc. Y el otro perfil es el que sí se concentra, el que hace estudios, ordenado, se acuesta temprano, tiene toda la medición, ¿no? Que en aquel entonces como que se puede andar ese lujo, ¿no? Porque yo, ahorita que lo estás platicando, como que tengo en mente los basquetbolistas, los jugadores de fútbol americano, los jugadores de fútbol soccer, de los años como ochentas para atrás, y, o sea, terminaba el partido y bien pudieran tener cervezas en el camerino y prenderse un puro y cosas por el estilo, y actualmente los deportistas son de alto rendimiento, ¿no? O sea, los tienen como en unas dietas muy rigurosas, en unos estados donde ni siquiera la esposa puede ir a visitarlos, mucho menos estamos hablando de fiestas y borracheras y todo el rollo, ¿no? Así es. Y, este, bueno, esta película, aparte de representar a estos dos perfiles, de estos dos personajes históricos, este, pues precisamente nos va llevando el director a que sintamos esa empatía por los dos, ¿no? Como decir, bueno, pues sí, este trae como la vida más desenfrenada y el otro como más ordenada y, este, nos hace como enfocarnos en cómo también Nicky Laudat era como esa perfección y esa bondad al momento de construir, pues lo que fue toda su carrera, ¿no? Sí. Que inclusive todavía hace años, creo que Nicky Laudat falleció en el 2017 o algo así. Ah, reciente. Ajá. Y todavía estaba, este, en Fórmula 1 lo veías ahí, o sea. O sea, todavía él estaba ahí en, en Pitch y siguiendo las carreras. Exacto, y con su audífono siendo el asesor técnico y todo. ¿Ya de qué escudería? No me acuerdo si en los últimos estaban en McLaren o en alguno de ellos. Ajá. Este, o en Ferrari, no. Nuestros podcasts nos van a corregir porque luego son muy habilidos. Sí, no, ahí, ahí hago, ahí hago un paréntesis, ¿no? Del, del podcast pasado que hablamos de películas de terror y que decíamos que no habían ganado ninguna premiación y luego, luego los podcastcuchas decían, ¿cómo no? La de, este, el exorcista ganó dos premios, este, Oscar y BAFTA también y no sé qué. O sea, se levantó ahí en redes sociales como varios, varios tipos de correcciones, por así decirlo. Entonces, bueno, a ver si no decimos ahorita una barbaridad también. Que nos corrijan. Ajá, sí. Aunque nos corrijan ahí en redes sociales sin problema. Y, y bueno, algo que, que, que se presenta en la película que es histórico y trágico es que Nicky Lauda tuvo un accidente en carrera y se, y se quemó. Entonces, este, después de eso, bueno, él siguió compitiendo desfigurado o quemado de un, de una parte o mucha de su, de su rostro y de su cuerpo. Sí. Pues, bueno, él siguió hasta, y como les digo, hasta el 2017, creo. Sí, y compitiendo así quemado, ¿no? Que, que gran parte del aspecto social que a mí me llamó la atención esta película era precisamente eso, ¿no? Cuando una, cuando una, una persona que es un ser humano como tú y como yo, pero está en un alto nivel de competencia, en algún deporte, o sea, dejan de un lado la salud personal, dejan de lado la familia, dejan de lado amistades y se concentran completamente en su oponente, en su rival y en ser cada día mejores y ni que lauda pasó esto, ¿no? Tal como lo dices, en una carrera en 1976, si la mejora no me, si la mejora no me falla, este, tuvo un accidente muy trágico donde chocó, el auto en el que iba conduciendo se incendió, cuando llegaron a rescatarlo ya tenía la mayor parte de su cuerpo, este, quemado, de hecho, él sigue su vida con, con, con el rostro desfigurado, con los brazos, las piernas y él su único objetivo era levantarse, ponerse el casco y seguir conduciendo y lo siguió haciendo muchos años después, ¿no? Así es. Y, este, algo que, que les mencionaba, al, al, ahorita que iniciábamos esto es, estas películas, lo que representan muy bien es, que te logra capturar el sonido. Ajá. O sea, una película de fútbol, como las que estuvimos hablando en el podcast de deportes, este, pues sí, se oye el estadio, el ambiente, el balonazo, lo que sea, pero aquí escuchar los carros, el motor rugir, de todo eso, o sea, logró una fidelidad. Sí. Impresionante. De hecho, cuando tú me dijiste, ok, vamos hablando y vamos echando un back to back, a ver, yo voy a llevar la película de Roche, no sé qué, yo así de Roche, ¿qué es eso? O sea, y ya, este, afortunadamente la encuentran en Netflix, esta película. Yo cuando la, la, la vi por primera vez, normalmente, mira, yo, yo te voy a ser honesto, cuando trato de ver una película por primera vez, no leo, el plot lo puedo leer sin ningún problema, así de que, ay, y se quemó y se encendió y no hay problema, porque disfruto otras partes de la película. Lo que no me gusta ver es si tuvo algún premio, si estuvo nominado, si, si trajo como ese tipo de cosas, ¿no? Tan así que, por ejemplo, ahorita se me viene una anécdota a la mente, yo cuando vi la película de Berman, de González Iñárritu en el cine, recuerdo haber salido del cine, y con cosa rara, este, los que son muy fieles podcastcuchas, sabrán que Lalo y yo tenemos una amistad ya de décadas, entonces, recuerdo que salí del cine y te hablé por teléfono súper emocionado y te dije, Lalo, tienes que venir a ver la de Berman de González Iñárritu, no recuerdo si en ese momento tú me dijiste, ah, sí, ya la vi, o algo así, pero sí te dije, lo que es la fotografía, la cinematografía, el cómo lleva la cámara, el cabrón de Manuel Uewski, no más porque es mexicano, si no me atrevería a asegurar que va a estar nominada al Oscar como mejor película y mejor edición y mejor fotografía y mejor no sé qué, y sí lo estuvo, o sea, fue cuando se abrieron las puertas al cine mexicano y para mí fue una gran sorpresa, esta película de Rush, yo también la vi pensando que iba a ser una película de total entretenimiento y como dices tú, el sonido de los motores, el rugir de las máquinas, la edición que tiene con esas tomas a nivel de piso, o sea, yo dije, pensé que iba a ser una película totalmente de entretenimiento y no tan así, que la película tuvo cuatro nominaciones a los BAFTA, a ningún Oscar, pero sí a los BAFTA, que ya saben que los BAFTA son estos tipos de Oscar, pero del cine británico, como mejor edición, que fue ganadora, como mejor actor para Daniel Brühl, como mejor película británica y como mejor sonido, no ganó más que como mejor edición, pero habla de que la película sí tiene más allá del puro entretenimiento, sí trae una cuestión artística muy padre. Así es, bueno, ya nos actualizaron aquí nuestros, este podcast escucha sobre el dato y bueno, en realidad hasta el 2017 fue asesor, del 2012 al 17 fue asesor de Mercedes y aparte era accionista de la Scuderia. No, pues casi nada, ¿verdad? Porque previamente estuvo con Ferrari y con algunos otros, de asesor, pues, ya que se retiró. Entonces, bueno, la película en realidad es interesante, sobre todo porque te muestra esa rivalidad que había entre pilotos, porque la que sigue de la que vamos a hablar es otro tipo de rivalidad. Así es. A mí me gustaría cerrar nada más con una frase que dice Nicky Lauda, precisamente, cuando está en el hospital, está quemado y que ve las películas, ve las carreras que James Hunt está, gane y gane y gane y es su rival muy odiado. Entonces dice, un hombre inteligente puede aprender más de sus enemigos que un tonto de sus amigos, ¿no? Y es verdad, cuando tienes un enemigo que en lo laboral, piensa, Lalo, en lo laboral, en lo personal, en lo familiar, cuando tienes un cuate que es como tu enemigo total y tienes que ser tú lo bastante inteligente como para ganarle la partida, dices, es verdad, o sea, de los enemigos es de quien suelo aprender más, ¿no? De los amigos vas a tener muy buenos momentos, muy buenas anécdotas, etcétera, etcétera, pero de los enemigos es cuando tienes una parte de aprendizaje muy fuerte. Entonces, bueno, esa fue la primera película. Cuando estamos hablando de rivalidades entre piloto y piloto, se pone buena, pero luego también, como les decíamos al inicio de este episodio, viene la parte de las escuderías, ¿no? Que así como está ahorita Mercedes contra Red Bull y que están a un punto, al momento que estamos grabando este episodio, está un punto arriba Mercedes que va a ser un cierre caótico. En su momento también, un director llamado James Mangold hizo una película fenomenal también, de una rivalidad entre escuderías, que era Ford de Estados Unidos contra Ferrari, que es italiana, ¿no? Así es. En su momento, esta película que es tal cual, Ford versus Ferrari, y bueno, la traducción ya sabes que siempre va a chafiar, contra lo imposible, ¿no? Es una película del 2019 y este director, bueno, había estado como muy metido en el cine de entretenimiento de acción, particularmente en películas como Wolverine. Él hizo dos películas de Wolverine y una película que fue muy famosa con Winona Ryder, creo que de los años, a principios de los 2000s, por ahí, que se llamaba, y no sé si interrumpida. Esta película de Ford versus Ferrari tuvo cuatro nominaciones al Oscar, en las cuales fue dos ganadores. Mejor edición, ganó. Mejor edición de sonido, lo que decías tú, los motores, el impacto, los choques, las pistas, el patinón de llanta, o sea, fue como mejor ganador. Y como mejor película estuvo nominada, no ganó nada. Y mejor mezcla de sonido, también estuvo nominada y no ganó nada. Tres BAFTA igual, mejor edición la ganó, mejor cinematografía y mejor sonido. Pero bueno, ¿de qué trata esta película? Carol Shelby, que es interpretado por Matt Damon, es un diseñador de automóviles. No tiene nada, mucho por hacer, más que estar ahí diseñando autos, tiene mucho dinero. Y que en su momento también fue piloto. Ah, ok. Y se topa o se encuentra con Ken Miles, que es interpretado por... Christian Bale. Por Christian Bale, que Christian Bale siempre, en la película que salga, tiene un historial de que es un patanazo como persona y que gritan los escenarios y rompe lámparas y todo rojo. Pero como actor, híjole, es yo creo que de los mejores que he visto en mi vida, interpreta a su personaje, Ken Miles. Y entonces, se trata precisamente de una carrera que se hizo en el 66, que ya la hablabas tú al inicio de este podcast, que se llama Le Mans. Le Mans, que es el circuito francés, donde tienen que correr durante 24 horas. Ajá. Hay como un turno de pilotos, pero el carro no, o sea, siempre está corriendo. Es el mismo carro. Exacto. O sea, digamos que corre el piloto, está dando vueltas ahí a la pista y de repente llega un punto en el que se para, cambian de piloto, pero siguen en el mismo carro. Así es. O sea, se podría interpretar entonces como que es una carrera de resistencia. Así es, exactamente. Y nada más para contextualizar un poco, ahorita que decías que uno de los hermanos Rodríguez ganó esa de Le Mans. Le Mans, lo mismo acaba de suceder ahorita con uno de los pilotos que están vigentes en la Fórmula 1, que es Fernando Alonso. Ah, ya. Fernando Alonso se supone que en el 2020, él se retiró de la Fórmula 1, pero ha ganado todo. O sea, se metió a Le Mans, lo ganó y luego se metió a otro tipo de carreras y los ganó, le aburrió y regresó a la Fórmula 1. Entonces, bueno, hacer una mención ahí especial al buen Fernando Alonso. Entonces, ¿de qué se trata esta película de Ford vs Ferrari? Repito, Carroll Shelby, que es un diseñador de autos, se encuentra con Kane Miles, que es un megapiloto de esta carrera de Le Mans, para ser una rivalidad que no existía. ¿Por qué? Porque la compañía de Ford, a finales de los años 60, era una compañía que venía a la baja, venía rompiendo y que ya no, por más que le querían invertir dinero, ya no la podían levantar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que dicen, oye, pues vamos metiéndonos, ya vimos que lo que está pegando a nivel mundial son las competencias y las carreras, pues vamos metiéndonos a esta de Le Mans, que son 24 horas de carrera, hacemos una contratación de estos dos cuates y nos ponemos en la Fórmula 1. ¿Pero qué crees? Pues que Ferrari es quien está liderando ahí la carrera de todo esto y dices, pues nada más le tienes que ganar a Ferrari, ¿no? Lo cual era algo técnicamente imposible. Pues bueno, se meten al taller, hacen un megacarro, hacen un megaauto y a finales de los 60, como les había dicho, bueno, en 1966 para ser particular, se meten a esta carrera los dos y de una forma tan inteligente, de una rivalidad tan limpia y pura, finalmente se da un hecho histórico como el que estamos viviendo ahorita con Checo Pérez, que es la compañía Ford le gana una carrera de 24 horas a Ferrari. Así es. Y bueno, la película es interesante porque aquí empieza a mostrar cómo, aparte de esta rivalidad, ¿no? Decir, bueno, tenemos que ganarle a Ferrari, ¿no? Ford, la compañía que no estaba como catalogizada como si fuera de grandes carros de carrera. Pues si te fijas, actualmente no hay ninguna escudería gringa en la Fórmula 1, ¿verdad? Exacto. Pero también se enfoca en representar ese trabajo en equipo y de camadería, ¿no? O sea, que es lo que se empieza a mostrar tanto con los personajes estos de Shelby y de Miles. No, es decir, bueno, a pesar de todo, pues existe ese equipo de trabajo y ese trabajo en conjunto, pues, ¿no? Sí. Entonces, bueno, la película, inclusive para no mostrar, inclusive para no hablar más de la trama y mucho menos porque nunca lo hemos hecho del final. Sí. Pero sí muestra o queda en evidencia la trayectoria deportiva o, digamos que a nivel histórico, cómo quedó Ken Miles al final de la carrera, ¿no? Si la recuerdas, pues bueno, ahí sucede algo que, digo, no es algo trágico, pero queda marcado para la historia. Sí, que estas dos películas, digo, no se pueden considerar como que si hablamos un poco del plot, puede hacer spoiler porque las dos son basadas en hechos reales, ¿no? O sea, quien lea, se mete al Wikipedia y ve ahí qué sucedió con Nicky Lauda y James Hunt, pues sabrán que hubo una rivalidad, que hubo un accidente, que se incendió. Pero si ven lo que sucedió con Ford versus Ferrari en los años 60, en la carrera de Le Mans, pues también se podrán dar cuenta que Ford le ganó a Ferrari. Contra lo imposible. Contra, ah, pues precisamente, por eso le pusieron contra lo imposible, ¿no? Si ahorita, por ejemplo, dijeran, ¿sabes qué? Va a entrar una escudería de Fórmula 1, gringa. Y no tan solo gringa, va a ser Ford. Dices, no, o sea, no tienen ni siquiera nada que hacer. E imagínate que ganara, ¿no? O sea, tan importante fue esta carrera que la llevaron al séptimo arte y de manera muy digna. Sí, y bueno, ya para finalizar, y sobre todo haciendo referencia al ámbito deportivo automovilístico, es, este, hay muchas películas, ¿no? Digo, igual después, en la segunda temporada de nuestro podcast, cuando sea otra vez el Gran Pino de México, hablaremos de otras películas. Cuando cheque ahora si gane el primer lugar. Así es. Ajá. Este, pero bueno, la referencia obligada es que existen estas películas infantiles de Cars. Ok. Que tienen más juego con la NASCAR de Estados Unidos, ¿no? Que son las carreras, como el circuito estadounidense, ¿no? Ok. Que inclusive hay un mexicano que es este Patricio Ward. Ok. Que él está corriendo con McLaren y que también está teniendo números, este, importantes. En la temporada cerró, creo que en tercer lugar. Entonces, este. ¿Pero es que este tercer lugar lo lleven a considerar a que venga a la Fórmula 1, o no? Pues hay una promesa ahí con los de McLaren que si llega a ganar algún campeonato de la NASCAR, pues pueda ser considerado para brincar a la Fórmula 1. Pues ahí está otra opción de un mexicano haciendo historia, ¿no? Así es. De hecho, creo que el Patricio Ward anduvo estos días aquí en. No lo dudo. Claro. En el jefe saludando ahí a Checo Pérez, ¿no? Claro. A nuestro gran Checo Pérez. Tapatío, por cierto, ¿no? Bueno, pues ahí le vamos a dar la pausa al análisis de las dos películas. Acuérdense, la de Rush se encuentra en Netflix a un clic. Nomás le pueden dar play y ya la pueden ver. Esta de Ford versus Ferrari no está en ninguna plataforma oficial, pero si ya saben buscarle ahí en plataformas no oficiales, se la pueden encontrar fácilmente. Entonces, hacemos la pausa y venimos al cierre de fotografía, mi estimado. Así es, ¿no? Así es, ¿no? ¡Gracias! Fíjate que, pensando en el análisis que hacíamos de las películas... Yo pensé que ibas a decir que Checo Pérez ganó la carrera. Vamos otra vez a centrarnos en la victoria de Checo, ¿no? No, de la competencia que se hacía entre James Hunt y Nicky Lauda. James Hunt era un piloto británico, pues al parecer muy carismático, muy guapo, que le gustaba la fiesta, rodearse de modelos, glamour, joyas puros, vinos, etcétera, etcétera, ¿no? Mientras que Nicky Lauda, que era austriaco, era muy reservado, muy conservador, casado con su única esposa, muy metódico para ver las carreras y medir todo esto, ¿no? Pareciera que lo mismo se está usando en la actual temporada, ¿no? Donde Lewis Hamilton, que es británico también, si te fijas, muchos tatuajes, digo, yo también tengo tatuajes, no tengo nada en contra de los tatuajes, mucho glamour, va a pasarelas, tiene joyas, lentes de diseñador, la vestimenta es como muy llamativa, muy estrafalaria, etcétera, etcétera. Mientras que Max Verstappen, si te fijas, su corte de cabello es muy conservador, no usa tatuajes, él está casado, su hijo llega a las carreras. Tan así que ahorita que decíamos esta serie de Drive to Survive, él en la temporada 4 decidió que no, en la 4, para la que sigue, él decidió ya no va a firmar con Netflix para salir en la temporada 4. ¿Por qué? Porque él dice, yo soy un piloto de la Fórmula 1, o sea, no soy actor, no soy una celebridad, no soy un simple deportista que mi único sueño es ganar la Fórmula 1, o sea, ser campeón del mundo y ya es todo. No me gustaría más. Y si tú lo ves llegar a las pistas de carrera, de ahora llega vestido como muy normal, como muy sencillo, como de la vieja escuela de la Fórmula 1, mientras que Hamilton tiene toda esta parafernalia. Y recuerdo, por ejemplo, en este año estar viendo algunos videos, precisamente de Lewis Hamilton de niño, un niño que él dice que sufrió de racismo, que sufrió de mucho bullying, etcétera, y como niño diciendo, mi único sueño es ser piloto de la Fórmula 1, es lo único que quiero. Y se la crees, ¿no? Dices, híjole, qué bueno que se le está dando, ¿no? Ya cuando llega la Fórmula 1 de adolescente, él dice, pues mi único sueño es ser campeón del mundo y ya, o sea, y dices, híjole, qué bueno que se le está dando, ¿no? Pero luego de repente ves las notas y dices, a ver, en el 2021 fue una temporada como muy crítica, porque no podía llegar a una negociación con Mercedes, porque Mercedes le ofrecía un contrato de un año nada más de 44 millones de euros, ¿no? Y Hamilton decía, no, es que no puedo firmar por un año, yo te firmo por tres años, ¿no? Y no por 44 millones, sino por 50 millones de euros, ¿no? Entonces hay un punto en el actual deportista, Lalo, no sé si tengas el mismo sentimiento que yo, donde sí dices, híjole, no que tu único sueño era ser piloto, no que tu único sueño era ser campeón, o sea, ahora cuál es tu sueño, ¿no? O sea, tener 44 millones de euros en un año significa, fíjate, hice ahorita la conversión rápida, significa ganar tres millones de pesos, traducido a pesos mexicanos, tres millones de pesos diarios, Lalo, diarios, todos los días. Y todavía que digas, no, es que no es suficiente, yo necesito un contrato más robusto, ¿no? O sea, si hay un punto en el que dices, híjole, hasta qué punto es válido el ser muy competitivo y hasta qué punto las marcas, los patrocinadores, los comerciales han echado a perder todo esto, ¿no? Sí, y es un ambiente que yo creo que hasta que no estás dentro, este, pues, el que lo vive se da cuenta, o nunca se da cuenta y se empieza a sumergir en eso, ¿no? Sí. Tan así que ahí está la otra serie de Netflix, pues, Club de Cuervos, ¿no? A lo mejor de una manera más chistosa, empieza a representar como estos ambientes deportivos, ¿no? Donde todo va en función del dinero, de ganar, de competir, etcétera, ¿no? Sí. Y que lo mismo pasa con otros deportistas de otras ramas, ¿no? Sí, de temporada. Ahí está tan inflado jugadores como Messi, ¿no? Sí, o sea, que no se pudo quedar en el Barcelona porque no le iban a pagar 120 millones de euros y él quería más. Dices, híjole, mano, o sea, no que tu sueño era llegar a la Champions y ser campeón. Ya lo fuiste, o sea, ¿cuál es el problema, no? Exacto, ¿no? Entonces es cuando volteas y yo creo que es necesario ver nuevamente desde las raíces, ¿no? Como decir, a ver, deportistas, y vamos centrándonos, ¿no? Como deportistas jaliscienses, ¿no? Que destacan, que triunfan, ¿no? Fíjate, simplemente, hay un deportista, a pesar de los millones y millones de euros que gana Hamilton o Messi o lo que sea, ¿sabes tú cuál es el deportista que gana más dinero, cómo le podría decir, por presentación a nivel mundial? El Canelo Álvarez. Nada. Porque precisamente un boxeador se juega muchísimo dinero en una pelea nada más, ¿no? Mientras que, por ejemplo, ¿cuántas carreras son en la Fórmula 1? Son como veintitantes. Ok, entonces son cuarenta y cuatro millones dividido entre veintitantas carreras, pues tienes que hacer ahí la conversión. O un jugador, pues la temporada de fútbol, ¿cuántos partidos se hace? Sí, la temporada de fútbol, ahorita que Messi está en la liga francesa, y luego más la Champions, y luego más la de campeones, más la de no sé qué. Y luego el Mundial. Exactamente, o sea, son como muchas exhibiciones, pero el Canelo, que por cierto, ayer peleó y ganó también. Y fíjate, me llevaba un punto de reflexión muy interesante. Canelo Álvarez, campeón mundial, tapatío. Y luego, Checo Pérez, que está dando lo mejor que pueda dar de su carrera, ha hecho historia, como ningún otro piloto de la Fórmula 1, tapatío. Exactamente. Quienes siguen ahí, yo no soy muy aficionado del golf, pero quien ha llegado a grandes lugares en el campeonato de golf, Lorena Herrera, tapatía también. Lorena Ochoa. Lorena Ochoa, pero ya no cayó confundiéndome con la actriz esta exuberante. Lorena Ochoa, perdón. Tapatía también, y dos de los grandes futbolistas que nos han dado aquí, o sea, quienes han llegado al Barcelona a ser campeones de Europa, etcétera. Rafa Márquez, tapatía. Chicharito Hernández. Chicharito Hernández, que jugó también en la liga, en la más competitiva, la Premier League de Inglaterra. Chicharito Hernández, tapatía. Y luego el Real Madrid también fue. Sí, no, no. O sea, ahorita está en el Galaxy. Realmente los deportistas de alto, no voy a decir de alto rendimiento, pero los que han levantado el nombre de México a nivel mundial, de manera súper cabrona, y que dices, viva México, son tapatíos. Y así como dijo Checo Pérez ahí en el carro cuando iba ganando, pues hay que echarnos un tequila. Sí, sí, sí. Aquí estamos aquí con un tequila ahí medio regional, pero bueno. Sí, entonces, pues digo, ya para ir cerrando este episodio, yo creo que también hacer énfasis y volviendo un poco a la Fórmula 1 es qué tan competitivo es, qué tan competitivo es a nivel de pilotos, a nivel de motores, de escuderías, de marcas, de empresas, etcétera. O sea, a lo mejor inició como una competencia de solamente demostrar que funciona y hoy se convierte ya en dinero, etcétera, pero dentro de todo eso también está el riesgo, y que bueno, yo creo que en un siguiente episodio de Fórmula 1 podemos enfocarnos en esos momentos en los que los pilotos han vivido tragedias. Sí, lo que decías ahorita a uno de los hermanos Rodríguez que ya no sabía que falleció precisamente en una carrera. Así es, y a propósito de que la siguiente carrera va a ser en Brasil, pues bueno, ahí está el famosísimo suceso que tuvo Artón Senna, piloto brasileño, gran piloto. Sí, de los grandes históricos. fallece en competición, en una curva. Creo que era la de Imola. Entonces, bueno, son como de los detalles que inclusive también hay un documental, pero bueno, podemos hablarlo en otro episodio. Sí, que por ahí sale un poquito en la película esta de Rush, ¿no? Cuando Nicky Lauda apenas está empezando y choca y ahí es cuando fallece Artón Senna, ¿no? No, eso es más bien de otro piloto, pues, porque lo de Senna es en el 94. Ah, no, es muy reciente, sí. Pero bueno, sí es como hacer ese énfasis, ¿no? Que también es algo muy peligroso. Claro. De hecho, la temporada pasada, no sé si recuerdas, presente en las carreras, creo que fue en la carrera desde que ganó Checo. No, fue en otra. Que este piloto chocó y se enciendió, pero bueno, ya ahora la seguridad está en función de salvar al piloto, ya hay mucha tecnología para eso. Sí, exactamente, que a pesar de un choque que fue tan aparatoso que se incendió completamente el auto y que todos los pilotos estaban llorando y ahí en una conmoción total, pues salió completamente, bueno, no vamos a decir completamente ileso, sus manos sí fueron quemadas, uno de sus pies estuvo quemado, pero sí parecía, el auto se partió en dos, o sea, parecía que no iba a salir con vida y afortunadamente, pues sigue todavía ahí el piloto sano y salvo. Pues vamos a terminar este podcast porque ya nos está esperando Checo Pérez para el festejo. Por lo menos Checo no, pero un tequila sí. Entonces, pues vamos a girar la pirinola a ver qué es lo que sale para nuestro siguiente podcast. Ok, entonces a ver, ahí va. Tú dale porque luego ya ves que conmigo nunca quiere. Contigo le chafleas durísimo. Ándale pues, ahí está. Pues hace mucho que no hablábamos, salió estreno de película. Vamos viendo qué puede haber en la cartelera del cine. Por ahí. Tienen buenos estrenos, uno de ellos, pues Wes Anderson. Es verdad, es verdad que es, ya lo había comentado en un episodio anterior, mi mega favorito. Estaba por ahí pendiente una película, de hecho lo publiqué ahí en redes sociales después de un año y tres meses de que estuvo encerrada la película para su estreno. Por fin se estrena The French Dispatch. Que en español ya le pusieron Crónica Francesa. Crónica, nada mal, nada mal, comparado con la película esta de Ford vs Ferrari, contra lo imposible. Nos chaflearon durísimo. Pero bueno, se estrena el 11 de noviembre al parecer aquí en la Cineteca FIC, que es el próximo... Y también en los cines comerciales. Ok, en los cines comerciales. Entonces, vamos viendo qué tal está la película. Hacemos un análisis completita de esta película y no nos dejen de seguir en nuestras redes sociales arroba toma dos podcast de cine y en todas nuestras plataformas de podcast. Así es. Entonces... Y que viva México. Y que viva Checo Pérez. Eso. Corte. Se quedan. Abac Hallorah. Abac Hallorah. Sobretot.